es un buen amigo siempre muy positivo y andote en el camino pa que seas tu bendecido al buen camino me lloran what's up guys what's up guys Dios los bendiga como han estado me da mucho gusto saludarlos pues miren ahorita voy a ir a de compras tengo algunas cosas que hacer hoy es día de descanso bueno ni tan medio día de descanso porque hoy en la noche yo trabajo y resulta que pues tengo que dormirme unas horas para poder aguantar pues el horario de trabajo porque este ayer y antier yo dormí en la noche y ahora pues tengo que trabajar en la noche y dormir en el día para mañana así que este pues vamos a empezar el video y vamos a ver que grabamos porque este no tengo mucho tiempo probablemente no les termine el video hoy probablemente si vamos a empezar así que no se nos vayan porque se va a poner buenísimo así que vámonos ya estoy aquí en la casa como la ven miren este muchas veces les he grabado en Costco y la verdad es de que yo voy mucho ahí porque este compro ahí lo más necesario para la casa y este pues discúlpenme no les grabé no les grabé y porque pues mucha gente me dice no pues nomás no graba ahí que fui que vino cuando vaya a otra tienda pues los voy a grabar así que ya fui ya compré las cosas que necesitaba y pues ahorita estaba viendo este volver al futuro a mí me gusta la trilogía de volver al futuro y la cosa es de que estaba viendo unas escenas por ejemplo la carta la carta que le escribió este Martin al Doc donde le decía que te hubiera cuidado porque antes de de irse al pasado verdad en el auto del futuro pues iba lo iban a matar y pues mejor que se cuidara entonces pues el Doc dijo no, no quiero saber nada de mi futuro no sé qué verdad este esa carta no es la misma no es la misma carta este que al final de la película ponen cuando ven que él trae un chaleco salvavidas verdad un chaleco antibalas y le enseñan la carta que la guardó pero no es la misma miren les voy a mostrar ahorita cómo la primer carta cómo es para que vean la siguiente carta y la diferencia si vieron miren mirenla bien y ahorita este voy a poner la segunda carta la última la que le enseñó el Doc donde de ahí tenía la carta según él la había guardado 30 años y sabía lo que iba a pasar y por eso se puso el chaleco antibalas así que este miren aquí está la la carta que le enseña según ya muy viejita pero es otra mirenla si la vieron así que este y no hay hay muchas muchas cosas que la verdad que sí en en donde se le aparece eh como que quiere bueno cuando quiere convencer a su papá y la hace con extraterrestre al principio trae una este una secadora a un lado y unos segundos después ya no atrae no se le ve ahí donde mismo y vuelve a aparecer nuevamente o sea que si hay algunas cosas que este son media raras que pues la verdad que este no 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 concuerdan así que hay hay cosas que este he estado viendo y y pues sí cuando uno ve mucho las películas ve uno ah caray aquí este este detalle así que este como la ven quienes son de ustedes este fans de esas películas del regreso al futuro porque yo soy uno de ellos me gustaría saber si tú regresaras este unos unos 20 años no digamos 30 porque casi que casi todos los que me están viendo muchos de ustedes no tienen ni 15 años así que imagínense 20 años atrás que harían no digamos si regresaran los años 50 verdad este que lo que harían ustedes que cambiarían en la vida de sus papás o en la vida de ustedes si pudieran regresar cuando cuando eran jóvenes o cuando eran unos niños la verdad es de que este esa película es es pues no es real porque no podemos regresar al pasado ni tampoco podemos ir al futuro estamos en el presente y no eso sí que no no existe y ni existirá porque este imagínense nada más regresar a la vida todas las personas es verdad como que eso sería algo la gente que está muerta ya está muerta y no pueden regresar ustedes podrán tener algún sueño yo no pues que sueñan que cuando eran niños o sueñan cuando conocieron a su primer a su primer novia o cuando se casaron pero en el pasado este se quedó eso ya no va a volver así como las palabras que uno habla cuando salen de la boca ya no regresan y y si tú ofendiste a alguien aunque le hagas se me salió ya ofendiste así también o es como como dice un dicho el palo dado ni Dios lo quita dicen los refranes y lo que bien se aprende nunca se olvide así que pues eso es lo que yo les digo este hay que pensar las cosas lo que vamos a hacer porque eso no lo podemos cambiar las máquinas del tiempo no existen eso no no es este normal eso es una fantasía así que tenemos que este ver qué vamos a hacer con nuestra vida vamos a tener que aprender a vivir con nuestros errores del pasado podemos cambiar muchas cosas en el presente arreglar cosas y situaciones que tú le hagas regado por ejemplo si tú ofendiste a uno de tus hermanos no se hablan puedes hablarle por teléfono y decirle hermano perdóname te ofendí lo que yo dije pues ya lo dije y no puedo regresar el tiempo atrás pero sabes que te amo hermano y quiero que me perdones eso arregla mucho si tú este robaste de verdad y y a alguien y pues se puede arreglar eso le puedes decir es que yo agarré algo tuyo no lo tengo ahorita te lo voy a te lo voy a pagar cuánto es muchas veces te pueden perdonar hasta la deuda porque te ven honesto porque te ven que este tú este quieres arreglar las cosas así que pero se regresara al pasado eso sí ya ni llorar es bueno ya lo pasado dijo José José lo pasado pasado así que qué les parece y pues sí estaba viendo la película la verdad que este estaba impresionante la segunda parte que van al 2015 imagínense nosotros estamos al futuro del futuro para nosotros el futuro de ellos es el pasado de nosotros porque ya estamos en los 2019 y pues este el tiempo corre hay algunas cosas que no habían en 1985 y que ponen ahí que este por ejemplo los canales de televisión que tú podías poner canales de televisión al mismo tiempo este en ese tiempo no habían yo viví ese tiempo todavía no 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 se podían poner canales de televisión en las pantallas de televisión al mismo tiempo todas como lo hace ahí verdad los autos voladores eso sí todavía no hay bueno dicen que por allá algunos y que no sé qué yo yo miren con estos ojos no los he visto los he visto de sí en internet y eso de ahí para allá a que los comercialicen como en la película que todos tienen su carro volador eso sí todavía no pero debo hacer una cosa para mí este es más seguro estar en la carretera en el piso firme porque miren cuántos accidentes hay en la carretera cuando se te descompone el carro pues nomás te orillas a la orilla como dicen por ahí te sales de la carretera y checas la llanta checas si te poncho una llanta la checas imagínense cuando tengas tu carro volador y se te poncho una llanta ¿a quién vas a llamar? al gato volador ay no se lo sabían verdad así que este se te descompone un motor te vas para abajo o te vas de lado no sé cuántos motores tenga el carro que tengas tú pero si es nomás uno mira así que nada así que es mejor por carretera y si quieres volar pues hay aerolíneas este comerciales que llevan mucha gente que son pues son más seguras la están checando cada rato cuando hay autos que vuelen tienen que checarse todos los días porque no nos va a convenir que se descomponga porque nos vamos a matar así que este pues yo les digo que es mucho mejor pues vivir vivir la vida pero en tierra firme a mí no me gusta viajar en barco ay yo como que me mareo este la vez que se casó mi hija les voy a contar una de mis hijas se casó si les no sé si les he platicado en un yate andábamos de San Francisco acá pues paseándonos por todo el mar por aquí del área andábamos este por el Golden Gate el Bay Bridge andábamos por todos lados pero yo ay yo ya quería que se terminara porque andaba toda así se me hacía así todo mareado y dije ay Dios mío a ver a qué vas me vomito y la verdad es de que este a mí no me gusta mucho el zangoloteo porque como que pues me mareo y es mejor la carretera es mejor y los aviones los aviones comerciales la verdad que me gustan porque ni se siente que se mueven y sin embargo van muy rápido no sé una avioneta yo pienso que sí estaría medio difícil para mí porque se mueven mucho yo he visto las avionetas cómo se mueven los helicópteros cómo cómo le dan y y pues para mí es mucho mejor carretera verdad cuando voy a México si me voy en avión pero les digo los aviones grandes que llevan muchos pasajeros son más estables a veces se mueven un poquito pero este son muy seguros casi casi no hay accidentes este de avión son más de de carros que de avión si ustedes se han fijado así que qué les parece qué les pareció mi charla mi plática de regreso al futuro pues no 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 aquí estamos en el presente vamos en el futuro pero día a día así que vamos avanzando pero siempre estamos nosotros en el presente si yo les hago un video en vivo hoy estoy en el presente y si los hago mañana voy a estar en el presente así que este el video que voy a hacer mañana aún no lo he hecho y ni sé si voy a tener tiempo de hacerlo así que el momento es ahorita que estoy yo aquí para ustedes es el pasado porque yo lo grabé antes no está en vivo así que este es el cotorreo con papá brócoli como ven así que este y ustedes han visto cómo pues la familia la familia bloguera si ven mi familia que es bloguera este roberto le gusta mucho cantar le gusta mucho las cámaras este sus blogs tiene canales tiene tres cuatro canales yo no sé ni cuántos canales de youtube tiene mi hija talía le gusta mucho salir con con roberto y este samuel tiene su canal últimamente no ha hecho blogs pero le gusta y no crean mis hermanas tengo una hermana ya es grande de edad bueno imagínense yo soy el más chico así que ya es más grande de edad y ella donde quiera que anda le gusta grabar en vivo que aquí que allá anda por todos lados encantada con su teléfono subiendo videos en vivo no pues acá ando en Chihuahua no acá ando en Jiquilpa no acá ando donde quiera que anda y y también tengo familia que les gusta cantar tengo un primo primo Roberto este allá en Jiquilpa este canta en un en un grupo musical en México tengo familia que canta primos que cantan no hombre no más falta yo que cante yo cantaba cuando era un un chiquillo como unos nueve diez años pero ya como que se me fue el gusto como que ya ya no le no le no le doy verdad a los gridos a los gritos desantenados desantenados como se dice desanten bueno no tengo tono verdad en otras palabras así que este así que hay familia que canta mi madre canta y le gusta cantar siempre ha cantado y yo hago vlogs y mis hijos hacen vlogs les gustan mucho las cámaras y y conectarse con ustedes grabar y saludarlos así que pues ese es la familia brócoli como ven así que pues eso es todo por hoy espero que les haya gustado el video si les gustó póngale like y si no están suscritos suscríbanse porque si no se pierden de muchas fueron muchas bendiciones así que yo los bendiga los quiero mucho y hasta la próxima lo único que merece decirles what's up guys vaya hasta la próxima bye what's up guys what's up guys el aprenderá what's up guys un buen consejo te dará what's up guys algo en camino te guiará what's up guys el siempre lo dirá what's up guys